En Villa Gobernador Galvez hoy se realizó un abrazo solidario a una institución educativa. Fueron los padres, los chicos y los docentes quienes decidieron movilizarse de esta manera para reclamar por algo que piden hace cuatro años, el servicio de gas fundamental para tener calefacción. En la Escuela de Enseñanza Técnica Nº 680 de Villa Gobernador Galvez, la temperatura de sus aulas se asemeja bastante a aquella que se registra a la intemperie, ya que desde hace cuatro años no cuentan con el servicio de gas. La comunidad educativa desconoce el porqué de tanta desidia y falta de previsión. La única certeza es que tanto frío les impide trabajar y estudiar y pone a prueba la salud de sus 700 alumnos que decidieron organizar un abrazo solidario. Concretamente hace cuatro años, nosotros en el 2012 tuvimos un incendio y en esa oportunidad obviamente se quemó parte de la instalación, hicimos todo el reacomodo, digamos, de las instalaciones, se volvió a montar, digamos, toda la cañería, vinieron inspecciones, digamos, a revisar y por X motivo, digamos, nunca se aprobó, volvimos a insistir, digamos, con todas las formalidades en el ente regulador y a través del ministerio, digamos, porque de alguna manera facilitaba al profesional que revisara o instalara nuevamente todas las partes que estaban averiadas. Eso se volvió a hacer y el jueves pasado tuvimos la última revisación para dar el ok y nos encontramos con la noticia de que no estaban habilitadas justamente las instalaciones como para brindar el servicio. Los problemas edilicios también son evidentes. Algunas aulas se conforman de manera improvisada, otras, por ejemplo, fue dividida en dos para poder impartir conocimientos, mientras que en otras funcionan tres talleres simultáneos, una suerte de hacinamiento educativo. Bueno, ese salón era biblioteca anteriormente, pero la biblioteca, como lo verán, ya desapareció porque está dividida para dar los tres talleres. Y la verdad que es muy incómodo trabajar así. Es más, los profesores no pueden llevar a cabo bien su trabajo porque son interrumpidos quizás por chicos, porque son adolescentes. Bueno, y nosotros, yo soy de sexto año, no tenemos aula. Trabajamos en el área de tecnología, que es un salón grande, está dividido por una cortina, así que trabajamos en esas dificultades. ¿Se acerca gente del ministerio a ver qué tipo de soluciones puede brindar? Sí, hace poco se acercaron, pero no tenemos nada todavía, ninguna solución ni nada que nos pueda solucionar este problema que tenemos. La falta de agua y sanitarios acordes a las necesidades de alumnos y docentes también implican cuestiones que demandan una inmediata solución.